Bueno señores, la cosa es así, me llovió desde Ipiales, bueno antes de Ipiales, hasta Ibarra, no paró de llover, entonces lastimosamente tocó quedarse aquí en Ibarra, el plan era llegar hasta Quito, pero pues no se pudo, no se pudo, no se pudo, no se pudo. Hace aproximadamente una hora llegué a Quito, un poquito tenaz ha sido la llegada, arranqué aproximadamente a las 11 de la mañana de Ibarra, pues unos trayectos muy buenos, sí, iba a tope, a 90, otras partes y unas lomas muy pesadas, entonces tocaba subirla a 20, 30 kilómetros por hora que es muy lento, son como las 2 de la tarde, 2 y cuarto por ahí, estoy esperando aquí algo de comer y arranco de nuevo para Manta, el plan era coger Quito Pedernales, pero dadas las circunstancias de tiempo, coger Quito Pedernales, este día fue totalmente una pérdida, estoy aquí en Pueblo Nuevo, se llama esto, está un ahogacero asqueroso, mire, mire, pire, pire, la cosa está, la cosa está solida, no tiene vistas de, de querer calmar el, la lluvia, voy a esperar un rato, también para que descanse esta loca, porque la cosa está seria, bueno gente, son las 11 y media de la noche, estoy en, estoy mamado, mamadísimo estoy, estoy a 160 kilómetros de Puerto Viejo, son, faltan 10 para la 1 de la mañana, sinceramente el cuerpo ya no me da, y creo que la moto también necesita descansar, estoy por un pueblo que se llama Flavio Algo, no recuerdo el nombre bien, eso, me quedan 120 kilómetros para Puerto Viejo y 200 kilómetros más o menos para Puerto López, sí, entonces yo creo que aproximadamente son unos, unos 300 kilómetros que me faltan para llegar a Montañita, que ya los haré pues, apenas, apenas, apenas me despierte, y apenas amanezca pues acá, me dieron permiso aquí en esta bomba, no sé cómo se llama, pero el restaurante se llama Carmita. Bueno, son las 4 y 10 de la mañana, este es el paisaje que hay ahorita, la neblina asquerosa, y esta fue, mi cama esta noche, piso limpio, pelado, uff, tuve seria la cosa, no sofe ni carpa ni nada, porque, así no me demoro mucho en volver a acomodar voy a echar penes a un ratito, uff, y arranco otra vez, eso señores, uff, que frío bueno, mi gente, son las 6 de la mañana, uff, ya llevo de ahí media pedaleando, pasechones está un amanecer muy bacano, muy bacano, pa que, uff, chéverísimo, chéverísimo bueno, no sé cuánto me falta de recorrido, pero según la última cuenta que hice me faltaban como 180 kilómetros para llegar al destino esperemos a ver cómo nos va, suerte, suerte, chuchito bueno señores, nos amaneció, son las 7 de la mañana estoy más o menos a unos 15 kilómetros de Porto Viejo y a 144 de Montañita me cogió el sueño, a las 3 alturas, por eso paré, me estaba durmiendo en el camino entonces pues, nada, ante todo, ante toda la precaución ahí está la niña, hijoputa, que sueño se tocaba despertarse un amanecer muy, muy bonito fue muy bacano esta vaina, sí bueno pues ya vamos en buenas nos faltan unos 100 kilómetros estoy saliendo de Porto Viejo mamado, mamado, necesito descansar estoy buscando restaurante, pero creo que está todavía muy temprano para para comer, según los locales entonces no encontré ningún restaurante de pronto en Jipijapa consiga que estoy a 40 minutos más o menos vale, eso chachos éxitos señores acabo de llegar a Puerto Cayo me faltan 70 para llegar a Montañita mamadísimo ya no doy, ya no doy pero bueno, vamos en buenas vamos en buenas bueno Puerto Cayo me vea esa vista tan hijuemichicas ah, que chimba que chimba puchicas wow que ricos si cidades rico pueblito sabrosito fúf fúf a fú 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 Gracias.